Miquel, ¿con quién te has cogido? Irelia ¿Qué tal Irelia contra Heize? Hostia, contra el chaval de la pelota de fútbol ¿Qué chaval de la pelota de fútbol? ¿Qué tal fumar, tío? Algo gordo ¿Gordo? Algo gordo, yo cuyo Tan gordo como el de fumar ¿Quién de los nuestros matos? ¿Miquel? Ninguno ¿Qué? Vamos todos, mi El Heize Bronza 2 Lo dejamos en tus manos ¡El Bronza 2! ¡Ay, mi Dios! Como voy a disfrutar Lo mal Le hacen la pelota de Hugo Como te gane, pues ya será sufrido Yo, 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 yo Tú siempre ves a la pronta ¿Yo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Tengo más palabras Todas ciertas Cada cual más cierta que la última A ver, Adri, que te mato Podemos hacer invasiones Lo malo que tiene ese tío Es que tiene un montón De poder estar disparando De medias de lejos ¡No! Me pasó un poco mal al principio Pero luego lo debía pasar ¡Hala! Estamos unidos Rumanos Unidos Jamás serán vencidos Rumanos Unidos Únete Al partido Rumanito Dios mío Las dianas llevan runas Que se llaman Diana Jungla Eso es que lo tiene claro Se ha equivocado El jaice es francés Miquel Lo dejamos en tus manos ¡Ay, mi Dios! Contra un bronza Francés Adri, no hay ningún A ver si eso Se va a contradecir Y al final va a ser Da pro No, por no ser Que menos por menos Es más Yo se lo digo eso Un francés no puede ser Que no hay ninguna Diana He dicho que la zona Lleva runas Que se llaman Diana Jungla Te he entendido Que la diana Llevaba Este es el que me tengo Pillar Yo, Guille, coño O sea Tienes para Una hostia Macho ¡Eh, eh, eh! Quédate el culo ¿Empiezas en el rapo? ¿Mario? ¡Uh! Eh, sí, sí Estaba leyendo Qué objeto de Jungla Vente, Jampa Qué objeto se tiene que coger ¿El qué? ¿Cuál te recomiendan? Ah, que fue El ojete ¿El ojete? Te recomiendan el machete Tú vete Que vas a perder parme Este sí lo estará grabando ¿No, Guille? Sí, sí, sí Ya para que la idea se venga Para que te dé una vueltecita Y petas minions Bueno, esto empieza Vamos allá No minions, no mueras No Han empezado en blue, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dios mío Cómo se notan las runas De penetración híbrida De penetración Madre mía Me he intentado acercar Me he intentado acercar, ¿verdad? Del lado digo Armando de movimiento Tengo velocidad de movimiento No sé si me encuentro mal No, Jampa Si tú solo le tienes que dar la cuya Está inicio Este medita más velocidad de movimiento Que atales Es muy fácil Pero es más fácil pedirle a mí ¡No, no! Lo he visto Que pensabas Que se iba un gol para allá No, no, no Que se me ha ido el ratón Y ha sido una de cómo Y a gastarse Para ganar Uy, casi Se ha quedado la fuerza Voy a guardar el río, ¿vale? Porque es lo único que me preocupa Sí, porque el support no ha venido No sona Van los pechitos Te crecerás ¡Eh, eh! ¿Te has visto el dragón? ¿Qué? El panteón, te lo he dicho Que se lo puede hacer ¡Ale, ale, ale! ¡Ha gastado flash! ¡Ha gastado flash el panteón! Te lo he dicho Que el panteón se lo puede hacer el dragón Pero... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo que se lo puede hacer? ¡Fuck! No ¡Miquel! 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 ¡Miquel, ¿qué? ¡Sisti aquí arriba! ¡No! ¡No me he dicho Guille! Coño, créate ya ¿Está posible? Relájate pezones conmigo, eh He fallado Lo siento Estábamos ya, hombre, hombre Vaya fallo de flash A los broncos ¿Lo has visto, no? Pero Ardi... Lo que pasa es que ha gritado un Miquel ¡Me voy a Sendaime! Se ha equivocado y ha gritado un Miquel Ya, claro Claro, he dicho Miquel Y luego he dicho... Claro, pues eso... Digo... Joder, si he visto a Mario Podríamos haber matado... Voy para allá, papá Hombre, ya sabés que si vuelves a gankear no tiene flash No quiero robarte ¡Hola, se me ha gritado! ¡Para mí! ¡Dios! ¿Cuánto preocupas, zapa? ¿Lo que le hemos hecho? Me preocupo Hemos girado mucho y la lanchota... Es que... Es lo bueno de lo de la marca esa que le ponemos Que tú... Que será mejor que tú le des un básico y yo le explote la marca Está aquí Joder, tío... ¡El gordo es mío! Podríamos haber matado a ese tío Ok Pues sí... La verdad es que sí lo pegamos a mi gato No, la cosa es que he hecho mis clics No le he cliqueado a él Sí Sí Esto es plan delicia del espectáculo He hecho mis Dutu... ¡Aaah! Mis Dutu... Te confieses en mis Dutu... ¿Qué haces? Buena madre Joder... Es que ya ha vuelto a chuparse todo el manantio este Madras... Es un francés... Tío Bronza A mí mejor para ti, ¿no? No, vos Pues bajás, tío No, ahora bájale Somos tres personas en casa Pero tú no cuentas como persona, Guille Te caes bestia Hostia, dice encima Venga 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 El panteon es raro, que no estoy gankeando mucho, ¿eh? Hombre, se ha empezado a hacer el dragón antes. Porque debería. ¿Qué sabes? ¿No se lo ha hecho ya? No, no se lo ha hecho. ¡Eh, tú, 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 tú! ¡Eh, tú, tú, tú! ¡Eh, tú, tú, tú! ¡Mátenlos bien muertos ahí! Nada, nada, nada. Pues nada, tío. Es que, no jodas. ¡Dios! Vaya la anchota más crítica que te ha venido. Es manquísimo, pero manquísimo el hyzer. Vale, va a estar. Voy a chequear el... De panteon, por Dios. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué está haciendo? Sí, lo sé, lo está haciendo. Pero yo también... Yo me sé otro de que... Que se puede hacer el dragón también. ¿Yo? ¿Armando Mel? ¿Armando Mel? De Lina. Porque siempre será Armando Mel. Anda, loca. Voy a gankear. Vale. Va, eh. ¡Dios! ¡Con un básico poderoso! Ahí te pega la torre. No ha llegado. No. No. No tengo el ulti. Le pita la para pegarla. Eh, que ha matado mejor. Es su blue. Vale, ya tengo la ulti. Como le sube a Mikkel, le rodea. Voy para allá. Fuera Mikkel. Vamos a recuperar el... Pero... Voy a guardar el dragón. ¿A que subimos? Tengo ulti. Tiene ward. Tiene ward. Por ahí tiene ward el tío ese. El también. Mira, 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 mira. Claro. Pues sí. Sí, claro, ¿no? Puto Mario. Es un enzorro que está echado de puta. Métete. O no. Cisca, cisca, cisca. Cisca, cisca, cisca. ¿Qué haces con él? ¿Qué cojones haces? Es que... No lo puedo creer, macho. No lo puedo creer, macho. Quería probar una cosa. No, puta, japa, que fringo. Está humillado, macho. Cuidado, cuidado. Tira la ulti. Sí, sí. Cuidado, lo veo. Es que los millones me han hecho el buen troll. Quería probar una cosa. Sí, ya, ya. He visto lo que ha probado. ¿A qué sabía el cielo? No te jodas. Es que no habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Él ha matado una. Le ha tirado la ulti, la Kaylin, la... A IJ, me pongo en medio para cubrirle, y me mete dentro. Me echa la ulti y le matan, claro. Joder, ya se ha vuelto a quedar sin mana este tío, no se va a tener solo las manos muñe, se va a tener que también hacer dos más cosas de mana, no jodas. Aquí, perro. El Smash pega en área, tú. Checada. Ojo que te van a gankear. Voy para allá. ¿A quién a mí? No va. No va allá. Vamos, maldita puta. Vamos a la guerra. Joder, no se gordo. Díselo. No sé cuándo tienes tú. No sé cuándo tienes tú, eh. No sé cuándo tienes tú, eh. No sé cuándo tienes tú, eh. Me empaca, niño. Baja el panteón. ¿Mae? ¿Papá? Nada, nada, es que me va a matar. Yo le pego con el red. No te preocupes. Ahí está. Alaci? He mirado... No. Voy, voy, voy. No le veo. En la zona, ¡mira solo! ¡Oh! ¡Corre! Está inmarcada. Magnus. Joder, no. Joder, no. Joder, no. Joder, no. A ver... A ver ellos le matan. Espero. Qué asco de... Qué asco de... Qué asco de rango de Kyalik. No se ha caído de Kyalik. El puto rango de Kaelon, que se me va de mal No, pero consigo que va que más tarde Que vale El que contra un francés Míralo, 45 El que? El que? Podríamos El que no tenía nada El Haize no está Tú, 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 mira Me ha corregado la salida El no tiene mind Se han llevado el Dragon, no? Si Tenías mind No, no tenía mind De acuerdo Pero prate, bueno, te va de mi vida Es que sin estar Haize, eh Cuidado Coño El panteón, yo no sé Se ha intentado hacer 20 veces el dragón Que coño antes Lo ha conseguido Que haces, tío No ves que estamos yo todos afuera en minio Y tú no tienes nada Malchota Va, eh Estoy aquí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí tiene un guaro, huevo Mira, la torreta no me ha dado Madre mía, huevo Mira, para, para, para Te metes dentro y... Mira, eh Venga, tírate, tírate a por él Mátenlo bien, huevo Vale, vale Vale, vale Parece que va a Escocia, la Kalista Es que le pica Pero cuando juego yo no No, escocia Que le pica el ojete ninja Que no con el tablero Vale, déjame el paso Así te va Así que teo Me da la mitad de... Así que teo Ari, con la marca que le pongo Me da la mitad del oro ¿Cómo, perdona? Con la marca que pongo los minions Me da la mitad del oro Que me da la mitad del oro No tiene ni destello Ni TP, Mario Vale Si me pillas... Yo voy a ir... De, de línea Eh... Yuz, yuz Ata, ata, ata P, todo rápido ¡Maje! Venga, venga al torre Nada, nos apartarán Aquí, tú no estás Oh, ya No ha puesto el guard, ¿no? Ha puesto un guard aquí Espérate Vale Lo van a decir, eh Mario, ponme un guard Mario, ponme un guard Cuidado por la ultis Por eso estoy detrás tuya, tío Ten cuidado tú De no dar a la cufia Fuerza, macho Menos mal Tengo potis, tengo potis Aguanta, aguanta He ido lo más rápido que he podido, tío Y ahora tengo un brazo Me voy a gastar, clas ¡Tú, para mi línea! Clas ¡Oh! Píjala, píjala Píjala No tengo stun Métete ¡Los minions! No tenía... No tenía curar ni nada No ha sido mi culpa eso Eso ha sido ya No, a ver Ha sido worth it Es buen rango de la ulti, chaval Ha sido con la Q preparada, abri Está alzado ahí Sí, ya la tenía Va a 06, macho Y es que lo... Es que me ha llegado el maná... justo Te viste ahí... Te viste ahí... Permaneced en la vanguardia Vamos, Miquel, que solo la mato una vega Iba por el rey Pero voy mejor que tú No... lo voy mejor A los minions... A los minions, sí Bueno... Vamos igual de minions Pero... Vamos a ser igual de minions Está tu culpao Joder... Míralo... Cuando quieras Si llevas 13 Llevo 96 Llevo 93 Llevo medio minions Escalista Escalista Lo más para los minions Y tiramos la torre, ¿no? Sí, Atir es ese Tiramos la torre Y ya te tiras tú cuando quieras Atir no está... ¡Ay, Dios! ¿Quién se ha ido tan lejos? ¿Quién se ha ido tan lejos? Pues sí... Que meleo... ¡Madre mía! La magia, hija Se ha gastado todo Para llegar, ¿ves? Jejote Sí ¡Hostia! ¡Eh! Puedo ir, ¿eh? Joder... Aquí tengo todo, ¿eh? Poco tirado, ¿no? ¿Lo tienes todo? Todo para ti... Te metes con la ulti... Tiro la ulti y te tiras Espera, 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 que voy a pillar el blue Espera, que voy a pillarlo ¡PAD! Pues ya ha muerto ¡Joder! Eso por acercarte a las hierbas Si... No tenía... No tenía... No tenía un juego patuo ese ¡Japa, corre! ¡Japa! ¡Hostia! Tienes todo detrás, ¿eh? Y una ultima ¡Vamos! ¡La ha curao! ¿Y yo cómo me meto ahí, tío? ¡Ah, sí! ¡Aguanta! ¡Cuarenta segundos para volver al dragón! ¡Lo mato! ¡Vale, lo mato! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Qué buena es! ¡Qué puto! ¡Oh! 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 ¡ THEREA! ¡Cordnung ¡Ven ahí! ¡Qué punto! ¡Dф!!! ¡Desde! ¡Dickhand Ai's Red! ¡Verís al Rashid! ¡Im! ¡Mira, se ha hecho ya! Se acaba de terminado la mano Muy bien ¡ kişi, Narjoni no le bajaba! ¡Si lo necesitéis avisarme voy para allá! Light��吐 ¡V right!! Vale, lo gustavo ¡HAMBRE DE PEDAZO! ¡ let go ahead! ¡Hola tras smoothie! ¡Hombre mia! Pa, 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 pa Joder, como huele Oh, mierda, mierda Antean, ayuda Vamos 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 ¡Estúr! Ya Hasta no se mueve el combo este Y es que encima cuando alternan los golpes que le metes un zambón bajo Seguramente se vayan a rendir ya No se cree Nos han estompeado antes, ahora nos toca estompear a nosotros Hombre, estaba bien Hostia, aquí hay un pin Pero la Kaylin me quita horrores Vamos a ir hacia ilumina, mira, mira A ver si se lo puede quitar Hostia Me voy a base Yo, yo Madre, no nos ha durado ropa Este es un plas, no como lo haces un plas Deberías haber gastado la carga después de Mekel Si, los cojones, para que te lo lleves tú cuando me lo has gastado y otro para matarle Yo quiero tomarme uno de estos Si, está gordísimo Esto es una leona, chaval ¿Habéis visto qué pedazo de leona? Mira así, mira ¿Has visto lo que le he quitado a Joppa? ¿Qué está también así? Vámonos, vámonos, vámonos Yo no tengo vida para tocarme Pero Mario, ¿has visto qué pedazo de leona? ¡No! Eh, si es que era una estompeada de Miquel ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Al fin hemos ganado!